Estarán presentes en los Latin American Music Awards, se les suman Paulina Rubio, Judy, Jessie y Joy, Fonseca, Rake, quienes traerán la nota Pulp, además Daddy Yankee, Farruko y Shaggy pondrán a bailar a todos a ritmo de reggaeton. Así que recuerden los premios Latin American Music Awards el 8 de octubre a las 8, 7 centros, solo por aquí, por Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 centros, somos tu primer frente de información.